Música Los cantos dan alegrías y vuela mi alma tras de una ilusión al sonoro cantar de la marimba, al acorde y compás de la guitarra, yo te digo mi amor morena linda, como suena en la calma una chicharra, porque vivo soñando en tus caricias, yo te quiero llevar al rancho mío, pasaremos la vida entre delicias, y ahí escucha la más bella canción. Música Al sonoro cantar de la marimba, al acorde y compás de la guitarra, yo te digo mi amor morena linda, como suena en la calma una chicharra, porque vivo soñando en tus caricias, yo te quiero llevar al rancho mío, pasaremos la vida entre delicias, y ahí escucha la más bella canción. Música Música